Los trabajadores del sector agrario llegaron hasta los exteriores del gobierno regional para protestar por sus derechos laborales. Dentro del pliego de reclamos figura el pago mensual de la canasta de alimentos. El pago mensual sobre el beneficio de la canasta de alimentos. Es un derecho que hemos ganado a través de muchas cuestiones, tanto judicial como administrativa, y por lo tanto es un derecho que nos corresponde. El secretario de defensa del sindicato unificado de trabajadores del sector agrario, Víctor Valiente, manifestó que de no ser escuchados radicalizarán sus medidas de fuerza, ya que los funcionarios del gobierno regional no han hecho caso a sus reclamos. Sí, efectivamente, dentro de nuestro plan de lucha es ir a dejándolos a través del marcha de paros que ya lo hemos iniciado desde el día martes, y seguimos el martes de acá en el gobierno regional para que los vengues, que los vengues. El sindicalista precisó que lo respalda un mandato judicial emitido el año pasado, en el que se ordena el pago mensual de la canasta de alimentos a 118 trabajadores nombrados de la Dirección Regional de Agricultura. Este caso ha sido ganado desde el año pasado, y beneficia a un total de 118 trabajadores, que en este momento estamos en pie de lucha por sus familiares, exigiendo el pago en la población.